Hola, mi nombre es Mayra con Latino Max Tax Services ofreciéndoles nuestros servicios de preparación de impuestos para esta temporada 2017. También contamos con servicios de números de ITIN, traducciones, notario, contabilidad, apertura de nuevos negocios, llenado de formas migratorias y muchos servicios más. Al igual que tenemos servicios nuevos de venta de celulares prepagados, envíos de dinero, money orders y recargas móviles. Recuerde que aquí en Latino Max Tax Services el cliente es número uno. Por eso visítenos en el 1128 de la Avenida Malvern en Hot Springs, Arkansas o llámenos al 501-547-8117. Y recuerde que sus amigas Aileen, Maggie y Mayra les esperan.